como venía comentando dentro del fabricante de apollo games las dos líneas de negocio que llevan son las que he presentado anteriormente que era el producto de salón con el mueble estela y ahora tenemos la otra línea que es la línea de hostelería que va enfocado más sobre todo a bares cafeterías y demás este sería el mueble victoria mejor dicho el mueble victoria el cual comparte para entendernos los juegos que sacamos con este producto son en de la misma galería que tenemos en salones pero adaptada a la matemática lo que entendemos matemática más al perfil de jugador de hostelería por lo tanto la máquina es una máquina que va en formato 1 500 y lo que nos está funcionando muy 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 bien porque hemos sido pioneros a la hora de introducir este producto en la zona ya no sólo en hostelería sino también en la zona de cafetería de salones de juego para ese perfil de cliente que accede a la sala pero exclusivamente voy a tomar el café o poco más entonces está hemos introducido este producto en la zona de salón en la zona de cafetería y la verdad que hemos ha sido un acierto la verdad que los números que están dando son bastante buenos yo que es la verdad porque digamos que ha sido una novedad no porque está esta tipología de juego en calle en hostelería es totalmente novedoso no estaban acostumbrados los clientes finales de hostelería aún a una tipología de estos gráficos de esta matemática de estos juegos el ya pues también por ejemplo lo tenemos también implantado en implantado en las máquinas de calle en comunidades que lo permite la normativa como murcia país vasco podemos interconectar todas las máquinas un mismo ya por las máquinas de diferentes locales y claro eso es un hándicap a la hora de del cliente final van buscando más el van buscando ya otro tipo de ocio ya no buscan solo el que la máquina le dé el premio directamente en el juego sino va buscando sobre todo el tema de los jacos no no no